¡Presente! ¡Seamos contados! Celebrando el censo y nuestra comunidad. Completa su censo y sea contado. Este domingo, el 6 de septiembre, de 1 a 4 de la tarde, en el Oxnard Performing Arts Center, será fácil y divertido a completar su censo con computadoras ya listas con internet o con su teléfono celular. Disfrute de música por Radio Láser, tacos gratis de Francisco's Mexican Food, pan dulce de El Chingón Bakery. Habrá actividades para toda la familia, incluyendo una feria de libros, donde los libros estarán gratis para sus hijos, luchadores de Hex Wrestling, una cabina de fotos temática, lectura de cuentos con autores locales. Y si dije tacos gratis, ¡Este evento es gratis! Para más información, visite OxnardPerformingArts.com Celebrando el censo y nuestra comunidad.